Como este fin de semana sale el capítulo 36 del manga de Boruto, todo el mundo ha estado sin dormir estos días, pendientes de cualquier posible spoiler que salga para saber qué sucederá esta semana. Bien, vamos directo al grano porque sé que ya quieren saber qué pasará en el manga 36. Esta madrugada el usuario Dora de la red social china llamada Weibo dio los siguientes spoilers. A Kawaki le crece repentinamente un cuerno en la frente, así como le creció a Jigen y Taran. Jigen aparece al lado de Kawaki, parece que se teletransportó a través del karma de Kawaki. Jigen puede usar barras negras, sí, las mismas que Nagato, Vito y Momoshiki hacían mediante el Rinnegan. Jigen eclava unas barras negras a Naruto quien rápidamente se las quita. El siguiente manga sale el 21 de agosto y será un enfrentamiento entre Naruto y Jigen. Básicamente es la información más importante que ha salido hasta ahorita. Para el rato en la noche seguro que Organi Dinosaur subirá su clásico resumen de todo el capítulo, así que recomiendo que vayan a nuestra página de Facebook porque tengo una salida y no podré subir más videos. Sin embargo, los administradores de mi página estarán subiendo contenido. Por otro lado, ya sabemos cómo será la portada a color del manga. Organi Dinosaur dijo que en la portada aparece Boruto como lanzando un resengan y que Sasuke y Mitsuki aparecen a un costado. Además dijo que el capítulo de esta semana se titula Ataque Sorpresa. Sin lugar a dudas será un capítulo más que interesante y sé que muchos de ustedes se están preguntando que si por qué la historia de Boruto está yendo de esta manera. Me refiero a que de un tiempo para acá se pusieron las pilas con la historia. Lo que pasa es que el manga de Boruto ven picada cada vez vende menos y menos y es por ese motivo que se han apresurado a poner peleas interesantes para ver si con esto hacen que el manga venda un poquito más. Ya para finalizar resalto que si a Kawaki le salió el cuerno que tenía el Otsusuki y que era compañero de Kaguya, podríamos deducir que a Boruto también le podrían salir los cuernos que tenía a Momoshiki. Aquí tienen una imagen de cómo se verá Boruto en un futuro, posiblemente. Espero que la información haya sido de su agrado y no lo olviden, esta noche tendremos un resumen completo. ¡Gracias por ver el video!